Wilson Rafael Aguilar Ayala es un experimentado mecánico que trabaja en su propio taller, ubicado en la calle que conduce a Echanichan en el municipio de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz. Desde los 10 años, cuando mi padre tenía un pequeño taller de escape, yo sentí aquella curiosidad por los vehículos, por los motores. Ya yo crecí en un ambiente de taller, ya yo fui niño con 10 años y ya estaba en un taller, llegué a los 20 años y yo todavía seguí ahí con él. Sin embargo, sentía que el taller de rodeadores y escapes eran pequeños. Yo soñaba con algo mucho más grande, ahora en día tengo mi propio taller, que es de mecánica automotriz. A ver qué pasa con el ambrado. Con 38 años de edad y 26 de experiencia en el rubro automotriz, Wilson ha forjado una sólida reputación entre los viroleños y se destaca por reparar diferentes tipos de motores, desde estacionarios hasta los más complicados de maquinaria pesada. Cada día el taller siempre ha sido un nuevo reto, ya, y yo he tenido aquella situación de que no puedo decirle no a un reto. Ya, y así es como poco a poco fueron llegando diferentes tipos de vehículos, desde vehículos pequeños, un carro sedán, pick-ups, camiones, buses. Y cada vehículo es único, cada vehículo tiene su dificultad, su reto, pero la mayor satisfacción al final del día es hacer que funcione correctamente. Pero este año marcó un cambio significativo en la rutina de Wilson, ya que ha decidido retomar una antigua pasión, el paracaidismo. Aunque inició sus estudios en la escuela militar en el 2005, debió abandonarlos debido a problemas de salud. 18 años después, Wilson ha retomado su pasión, inscribiéndose en un curso de paracaidismo en la Federación Salvadoreña de Paracaidismo y Aerodeportes en Salvador. Ahí comienza la historia, donde nuevamente nos damos esa oportunidad y el vértigo de llegar a un avión, de encontrarnos a esa pequeña puerta y dar ese salto al vacío que es de libertad. Es un salto de libertad donde no hay nada más en esa puerta que uno y Dios. En ese momento, si me preguntan si yo tengo miedo, sí, claro que tengo miedo. Dejaría de ser humano si no lo sintiera, pero al mismo tiempo es una emoción, es una libertad completa. Con 15 saltos en su haber, Aguilar Ayala nos muestra que nunca es tarde para retomar aquello que nos apasiona. La historia de Wilson destaca la importancia de seguir nuestras pasiones a lo largo de la vida, recordándonos que nunca es tarde para enfrentar nuestros miedos y disfrutar de la libertad que nos brinda el seguir aquello que amamos. Informó Alfredo Rodríguez.